Hola a todos, no nos hemos visto por un tiempo y regresamos a Santiago y estuvieron pasando muchas cosas durante estos meses. Mi mamá vino otra vez a Santiago a visitarnos por un mes, de ahí también tuve a una amiga conmigo visitándome por dos semanas y ahorita estoy preparando porque ya en un ratito salgo al aeropuerto. Voy a hacer un viaje solo a México, así que estoy muy muy emocionada y los quiero llevar conmigo. Si no mal recuerdo el último video que hicimos fue cuando fuimos a los estados, de ahí regresamos, ya estamos acá de regreso en Santiago. Antes de mudarnos no había viajado por un año y hemos estado acá ya por un año, así que no he ido a México desde hace dos años. Mi mamá ha venido a visitarnos en dos diferentes ocasiones ya, pero extraño a mi familia, extraño a mis sobrinas, extraño a mis amigas, entonces estoy muy muy preparada para regresar a México. Voy a esperar a mi taxi que ya va a estar aquí pronto y nos vemos. Acabo de pasar migración y voy a la sala de espera. Llegué muy temprano así que todavía no hay información de mi vuelo. Creí que estaba yendo para el lado incorrecto, pero no estoy yendo para el lado correcto. Sí, hicieron muchas remodelaciones solo en tres, cuatro meses. Esa parte es nueva. Muy muy bonito. Así que vamos a sentarnos por acá, a ver si hubiera encontrado un baño. Entonces me voy a tomar un Starbucks para hacer matar tiempo. Voy a comprar unas deliciosuras para unas personitas. Fíjense que aquí en Chile hay demasiadas, demasiadas chocolaterías chilenas. He probado diferentes y están muy 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 ricas. Aparte el empaque es criminal, sientes como que estás comprando algo de lobo. Bueno, son un poquito costosos, pero vale la pena. Acabamos de llegar al aeropuerto de Cancún. No sé si les comenté anteriormente, pero voy a tener un mini viaje. Sí, deben ir aquí unos días a la playa antes de ir a ver a mi familia. Tengo que reservar esta súper bonito, me encanta. Así que pronto se los voy a mostrar. Ahorita voy a agarrar un autobús para irme a Playa del Carmen. Playa del Carmen es mi primer parada. Y me voy a quedar ahí unos días. Cuatro, cinco, seis, siete días en Playa del Carmen. Ya me voy a ir a Cancún. Y me voy a quedar con unos amigos ahí. Los dejo y los veo en la salida. Ya me voy a ir a Playa del Carmen. Y estoy quedando allí. Playa del Carmen es una vez que había estado allí antes. Tal vez como dos o tres veces. Así que no sé la manera. Y luego voy a Cancún para otro día. Y es como mi solo, relajante. Antes de ir a Chiapas. Hace un calor aquí en Playa del Carmen. Pero déjenme les comparto. Es donde me voy a quedar. Ya llegué. Y aquí les va. Aquí es donde voy a poder estar cocinando. Tiene una minitarrilla. Eléctrica. Un refri muy grande, por cierto. Voy a ir a comprar despensa por si me da hambre. Estoy súper cansada. Me gustó encontrarlo. Pero me encanta. Esto va a ser mi casa por unos días. Lo único que no me gusta de este lugar es que detesto. Estas puertas comparten a otra habitación. Como cuando una familia quiere quedarse juntos. Pues por eso está esa puerta. Por si quieren rentar al lado. Pero detesto cuando hay este tipo de puertas. Creo que no lo sé. Así que el plan ahorita es bañarse. Me voy a ir a bañar. De ahí voy a ir a encontrar un restaurante para comer algo europeo. Comida americana. ¡Viva! Ya estamos listas. ¡Qué bechazo! Estoy esperando que mi celular cargue. Para irnos ya. Voy a caminar un ratito por la quinta avenida. Vamos a ver que se me antoja. Obviamente algo mexicano. Porque venimos acá a probar comida mexicana. De ahí voy a la playa. A ver el atardecer. Ya me regreso aquí. Bueno, la despensa y luego me regreso aquí. Mientras mi celular carga me puse a ver Netflix. No hay planes. Tengo como ideas de qué cosas quiero hacer durante este viaje. Pero no tengo como planeado. Así que depende cómo me siento. El propósito es relajarme. Y pasar un buen tiempo. Así que eso vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!